Ahora bailamos con el sabor de la cumbia del Perú Para el palillo y la pica y todos los infiernos de la Rusia ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué pasaba de ser para mi bella rock? ¿Cómo dicen? Para mi hermosa chica Cucitón César Maya Santa Cruz de Bravo Para un día de la guerra Para el Tigre y los caballeros de la salsa Ahora No lo supo, no lo supo Y lo supo No lo supo No lo supo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!